Buenas tardes, diputadas, diputados, medios de comunicación que nos escuchan, que nos siguen por redes sociales. El tema de la expropiación petrolera, que hoy, este mes, 18 de marzo, cumple 85 años de haber sido expropiado y arrebatado a los extranjeros el petróleo mexicano para darle soberanía energética a nuestro país y que con el paso del tiempo se fue debilitando esta soberanía. A la llegada de la Cuarta Transformación en México, se va recuperando poco a poco. En el tema de la energía eléctrica, el Plan Sonora permitirá el desarrollo de la tecnología propia para cambiar la matriz energética y consolidar la generación de energía fotovoltaica, tan criticada en la presentación de nuestra iniciativa de reforma eléctrica para darle soberanía eléctrica a México. Hoy en Sonora se está haciendo el parque fotovoltaico más grande de América. Se plantea la creación de una empresa descentralizada para operar el puerto y aeropuerto de Guaymas, Sonora, liderada por la Marina. Se están construyendo dos parques plantas de energía solar y plantas productoras de energía, efecto para garantizar el abasto de energía en el sur sureste del país. En el Plan Nacional de Refinación, se ha invertido en recuperar seis refinerías de Salamanca, Guanajuato, Minatitlán, Veracruz, Francisco y Madero, Tamaulipas, Cadereyta, Nuevo León, Salina Cruz, Oaxaca y Tula, Hidalgo. La refinería de Dos Bocas ha generado cerca de 2.130 mil empleos. La capacidad de refineración ha alcanzado los 340 mil barriles diarios en Dos Bocas y en Der Park de 340 mil barriles de petróleo al día, produciendo 110 mil barriles de gasolina, 90 mil de diésel y 25 mil de turbosina. En la rehabilitación de las refinerías, hemos recuperado nuestra soberanía energética y se ha adquirido la refinería de Der Park a la empresa Shell, una inversión de 600 millones de dólares, inversión ya recuperada, la cual ha reportado utilidades por 956 millones de dólares. Recién se inauguró la refinería Olmeca de Dos Bocas, que proyecta para el 2023, producir alrededor de 170 mil barriles diarios. Se creó la empresa de estado gas bienestar con precios razonables. Según los datos que se tienen durante el gobierno de la cuarta transformación, la gasolina magna ha disminuido en un 7.7, la premium un 5.6 y el diésel un 5.7 y el gas de cilindro un 13.3. Pemex produce el 97 por ciento, generando un millón 850 mil barriles diarios. Hemos creado la empresa de estado para la nacionalización de litio, que se creó esta ley por la Cámara de Diputados Federales. Es con eso que vamos a festejar este 18 de marzo, nuestra soberanía energética y la expropiación petrolera. Muchas gracias, diputada presidenta. Gracias, diputado Jacinto Barona.